Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Son las 12 horas del mediodía con 13 minutos. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta. Pues el mediodía de este viernes 17 de junio del 2022 vamos a dar el resumen de la información más importante generada en las últimas horas en la región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta en los medios de www.noticiaspbnayarit.com.mx y en www.noticiaspb.com.mx. El Partido Acción Nacional impugnó la elección en Tamaulipas, señalaron intervención del crimen organizado. Se formó la depresión tropical 3E al sur de Chiapas, podría convertirse en tormenta celia. El PAN, el Partido Acción Nacional, denunció a Samuel García por corrupción y autoritarismo. Está en sintonía con AMLO. La Fiscalía General de la República obtuvo tres órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna. México es el segundo país más inseguro para periodistas. Esto lo informó la organización Reporteros Sin Fronteras. Gil Suart arremete contra Santiago Nieto. Nos vemos en tribunales, responde el extitular de la UIF. Asesinan a una regidora petista de Baku cuando salía de un gimnasio. Piristas de Querétaro piden la renuncia de Alito, se suman a militantes de Sonora y también de Nuevo León. Continuamos con más de este resumen de información más importante generada en las últimas horas en la región de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. Lalo España cancela su show por motivos del crimen organizado. Ya va a salir Lorenzo Córdoba, se puede elegir a uno mejor, dice López Obrador. Alito aguanta, el pueblo se levanta, dijo AMLO en tono burlón sobre que nadie defiende al priista. En un enfrentamiento en el Estado de México mueren 11 presuntos sicarios y un mono araña. Alumnos de telesecundaria rocían alcohol y prenden fuego a un compañero. Video da testimonio del paso del huracán Blas por Tepic. También puedes saber si alguien te bloqueó en WhatsApp, ya lo puedes detectar desde un principio. Dana fue humillada y golpeada brutalmente por sus compañeras. Exigen justicia para la niña que era una promesa del básquetbol. Y en información estatal de Jalisco y Nayarit, bueno pues, hay que admirar todas las aves que viven en este destino turístico de playa en Puerto Vallarta. Mayas dañadas en espacios deportivos sumamente derribadas. La vergüenza es la cantidad de basura frente al lija. Arreglo de calles y alumbrado, principales peticiones de vecinos en las audiencias. Cuatro audiencias con Michelle y no le han resuelto un problema en Ixtapa. De hecho voy llegando del complejo deportivo de Ixtapa, en donde me llamó la atención que una vecina, ahorita te voy a dar el nombre, pues sigue insistiendo con la solución a un problema que tiene, pero ha ido a cuatro audiencias públicas ciudadanas en el lugar de la plaza en el Pitillal, cuando se realizó también en las juntas y en Ixtapa. Hoy en la lija, la cuarta vez en que acude a que le resuelvan un problema y nada, no hay ningún tipo de respuesta y el problema sigue. Es una ciudadana que ha ido en cuatro ocasiones al programa municipal de las audiencias públicas para exponer una problemática que vive desde hace tiempo en la delegación de Ixtapa, pero no le han resuelto nada. Solamente la traen vuelta y vuelta en dependencias de programas sociales y obras públicas. La denunciante ha acudido a los programas que se han realizado en las delegaciones del Pitillal, en las juntas de Ixtapa y la de este viernes en las instalaciones del complejo deportivo de la lija. Hoy volvió a exponerle al profesor Luis Alberto Michel Rodríguez la problemática que vive en la calle Revolución en la delegación de Ixtapa, ocasionado por un ex coordinador municipal encargado de esa zona que vendría a ser alguien que estuvo trabajando en Movimiento Ciudadano. Se trata de la señora Yolanda Santiago de Calle Revolución, quien prácticamente bajo la mediación de uno de los abogados de la Procuraduría Social de nombre Jesús Salvador Coctemo Villalobos Martínez pues ha tratado de mediar para que Yolanda Santiago tenga mayor comunicación y de la otra parte también con los ciudadanos Ramón Chavarín Cepeda, Noé Castillón Cepeda, Miguel Becerra Cepeda y con Ruth Elizabeth Chavarín. De hecho hay un procedimiento ante la Procuraduría Social, pero no les han resuelto absolutamente nada sobre ese tema. Así que pues vaya, vaya este mensaje para el gobierno municipal que debe de poner las soluciones ante esta situación. Hay un posteo del gobierno municipal para que te prepares en esta temporada de lluvias y de huracanes, hay que preparar un plan de protección civil con la familia, hay que seguir algunos pasos, detectar riesgos y zonas de seguridad, tanto dentro como fuera de la casa, hay que revisar el mobiliario y las instalaciones, hay que prepararse para tomar la mejor decisión y eso va a ayudar a saber actuar ante la presencia de fenómenos. Durante la emergencia, bueno, pues no hay una regla general porque depende del tipo de riesgo, pero primero hay que conservar la calma, no correr ni gritar, y hay que dirigirse a un punto de encuentro previamente acordado con los familiares. Esto sobre todo para aquellos quienes viven en zonas de alto riesgo y que tienen la mala fortuna de tener inundaciones en sus casas durante el presente temporal de lluvias. Es la información que te tengo en este resumen de mediodía, una jornada bastante tranquila en el transcurso de en la tarde, pues estaremos escuchando y leyendo las notas policiacas que se generen de parte de nuestro compañero Adrián de los Santos. Es un gusto y un placer que me hayas acompañado en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y también en Noticias Puerto Vallarta. Muchísimas gracias, que tengas un excelente, excelente fin de semana, viernes, sabadito, domingo y un abrazo muy extensivo para todos los papás, para todos aquellos quienes tenemos la fortuna de ser padres de familia. Soy padre de familia de mis hijos Dante y André. Dante tiene 15 años, André tiene 17 en el Día del Padre el próximo domingo y una felicitación muy exhaustiva y con todo mi cariño y mi amor para André Mauricio Lira Gutiérrez, mi hijo cumple el día de mañana, el primer segundo de este sabadito, 18 años de vida. ¡Cómo pasa el tiempo! Gracias por el favor de tu atención. Muy buenas tardes.